En el acuarium del puerto de Veracruz celebramos el amor. Por eso este 17 de febrero regresan las bodas colectivas. Así tú y tu pareja podrán cumplir el sueño de casarse de forma gratuita. Solo debes traer tus documentos a las oficinas de la PMA ubicados en Avenida Paseo de las Flores sin Número, Fraccionamiento, Virginia. Tus documentos requeridos son copia de sus actas de nacimiento, identificaciones oficiales y un comprobante de domicilio. Así que no te quedes sin esta oportunidad de celebrar el amor en el acuarium del puerto de Veracruz.